Este es un paciente pediátrico que nos lo envían para evaluación de nervios ópticos por alteraciones en la vía visual y para evaluación de la vía visual. En este caso lo que vamos a ver es el sistema ventricular que como pueden ver tiene una morfología fuera de lo habitual ya que no alcanzamos a distinguir la línea que divide los ventrículos laterales que lo podemos conocer como el secto interventricular. Esta ausencia nos indica lo que denominamos monoventrículo porque no hay la división entre los dos ventrículos laterales y tenemos un ventrículo único pero sin embargo se conserva la morfología y el volumen del sistema ventricular. En relación con eso y en relación con el diagnóstico en la solicitud vamos a ver los nervios ópticos y como podemos ver vamos a ver, bueno aquí en este en el plano coronal vamos a evaluar también el sistema ventricular y podemos ver los cambios morfológicos en los ventrículos laterales relacionados con la ausencia del secto interventricular que nos va a condicionar el monoventrículo. Aquí en el plano coronal este es el T2 pero para hacer evaluación de los nervios ópticos este plano no es el adecuado y nos vamos a lo que es el plano coronal con cortes a 2 milímetros y con saturación de grasa para evaluar los nervios ópticos. Y en este caso lo que podemos ver es una asimetría en los nervios ópticos vean el nervio óptico izquierdo como está y el derecho vamos a hacer la medición y el nervio óptico mide aproximadamente 1.4 milímetros y el izquierdo mide aproximadamente 2.7 milímetros entonces vamos a ver una disminución del diámetro del nervio óptico derecho que se va a relacionar con una atrofia o con una hipoplasia que en este caso relacionándolo con lo que encontramos en el sistema ventricular vamos a relacionarlo con una displasia septo óptica que es la hipoplasia de uno o de los dos nervios ópticos relacionada con la ausencia del cabum septum pelucidum que es el secto interventricular o la línea interventricular esta ausencia o agenesia del cabum septum pelucidum más la hipoplasia del nervio óptico nos va a dar este síndrome de la displasia septóptica o síndrome de Demorsier que así es como se le conoce entonces como ya tenemos esta sospecha diagnóstica lo que tenemos que ir a ver son las alteraciones de la línea media sagital que se va a relacionar con la displasia septóptica por lo tanto debemos de evaluar la glándula pineal la lámina cuadrigémina el cuerpo calloso la región del quiasma óptico y la glándula hipófisis ¿qué podemos encontrar? podríamos encontrar alteraciones de la neurohipófisis hay neuropófisis ectópicas que se van a encontrar en otro lado por ahí no sé si haya subido el caso pero ahí creo que tengo uno o dos casos de ese tipo vamos a tener también alteraciones en la glándula hipófisis relacionadas alteraciones en el quiasma óptico el quiasma óptico lo vamos a evaluar con cortes milimétricos aquí lo vemos vemos una diferencia del lado derecho e izquierdo vean como el lado izquierdo es más prominente que el derecho lo cual también está relacionado con la hipoplasia y esta es la característica que vamos a encontrar en este tipo de hallazgos una asimetría o alteraciones en el quiasma óptico relacionadas con la hipoplasia también se puede evaluar con la secuencia fiesta o eco de gradiente y podemos ver muy bien aquí el trayecto de los nervios ópticos vean el izquierdo como está más engrosado que el derecho y aquí vemos como llega al quiasma óptico vean la diferencia que existe en el tamaño y aquí vemos las cintillas ópticas que estas ya se encuentran dentro de parámetros habituales entonces cuando tenemos estos hallazgos debemos evaluar estas estructuras en el cuerpo calloso lo que podemos llegar a encontrar es que esté adelgazado o que tenga alteraciones en la morfología por áreas de hipoplasia o agenesia o disgenencia del cuerpo calloso relacionadas con alteraciones de la línea media relacionadas con este síndrome en este caso vemos el cuerpo calloso de características conservadas hay un poco de alteración en su forma pero esto es debido a los cambios morfológicos en el sistema ventricular aparentemente otra evaluación que debemos de hacer y que está relacionada con este síndrome es la evaluación de la sustancia gris cortical ¿por qué? porque se pueden acompañar también de trastornos de migración y aquí en este caso lo que vamos a encontrar vean cómo está la distribución de la sustancia gris cortical con la secuencia T1 en cortes milimétricos esta es la secuencia Bravo de General Electric pero es un T1 con cortes milimétricos y es la mejor secuencia para hacer la evaluación en caso de que sospechemos trastornos de migración y aquí lo que vamos a ver vean cómo está la sustancia gris del lado izquierdo la profundidad de los surcos y cesuras y vean del lado derecho cómo se va cambiando en este nivel aquí vamos a llegar a la región de la insula y lo que nos debe llamar la atención es el grosor de la sustancia blanca de la región de la insula del lado izquierdo en comparación con el lado derecho miren cómo aquí los surcos y las cesuras se observan más amplios y aquí se observan se empiezan a observar más pequeños y tienen una forma como que estuviera aumentado el número de giros aquí está vean cómo parece una morfología dentada en comparación con el lado izquierdo que vemos bien la formación de los surcos y las cesuras y aquí vemos un patrón le llamamos polimicrogírico porque nos da la impresión de que estuviera aumentado el número de giros y que nos van a dar esa morfología dentada vean en la parte posterior como la sustancia gris se observa diferente pareciera que hubiera áreas también de engrosamiento esto es más subjetivo lo que podemos considerar un poco más subjetivo es el patrón polimicrogírico de la región de la insula y esto lo podríamos dar como algo focal una alteración que puede también estar relacionada con el hallazgo y la sospecha del síndrome de Demorsier o displasia septóptica que entonces también se va a estar acompañando de alteraciones en la migración que se pueden manifestar por áreas de liceencefalia polimicrogiria paquigiria esquicencefalia surcos profundos etcétera todos los que ya conocemos entonces estos son los hallazgos que vamos a ver vamos a hacer la evaluación multiplanar para terminar aquí está la secuencia de uno para ver un poquito mejor la evaluación del quiasma óptico ven aquí se ve muy bien el trayecto del nervio óptico derecho adelgazado y del izquierdo más engrosado y la diferencia en el quiasma óptico con menor tamaño del lado derecho la agenesia del septum pelucidum y aquí está lo que podemos ver aquí está este es el septum pelucidum es el que nos va a estar dividiendo los ventrículos laterales y el que va a tener la ausencia y la ausencia nos va a indicar la sospecha de displasia septóptica aquí están algunos de los hallazgos que comentamos este es otro artículo este con la neurohipófisis ectópica y aquí está algo relacionado con la displasia y el síndrome de Temorciel y el síndrome